La gente de nuestro medio, cuando le decimos 8 segundos, este, no, mendigos vaqueros, eso no sirve, que sea un jaripeo, a ver, espérate. Se prepara, se cuida, cuando un gran porcentaje de nuestros jinetes se meten una aspirina y salen a montar, y su preparación es sacarle filo a la escuela. Eso no se le debe de dar al público. Porque creo en la capacidad del hombre para poderlo minar, porque así ha sido históricamente, la embestida y la fuerza de reparo de un toro. Porque creo y reconozco que los brasileños y americanos de mignio han logrado durar los 8 segundos en toros que son increíblemente más poderosos, más fuertes y más rápidos que los toros que hay en el jaripeo. O sea, de hecho, un toro de la PBR del año, pues en primer lugar ni se vende, y si se vende no nos alcanza la lana para comprarlo, es otro tema. Entonces nos llega animales muy buenos, pero no, ¿no? Y a esos toros que te menciono que son invaluables, les han aguantado 8 segundos. Entonces, el vaquero de rodeo se prepara, se ejercita muchísimo y toma... Los gringos son tan grandes en ese sentido y muchos otros países, pero en estos de la Montetoros, tienen algo que se llama, una materia que se llama biomecánica, ¿no? Entonces estudian dónde está el centro de gravedad del cuerpo humano para poder evitar un jalón, para poder burlar cada uno de los reparos, la rapidez del tobillazo. Y entonces es lo que apreciamos. La gente de nuestro medio, cuando le decimos 8 segundos, este... No, mendigos vaqueros, eso no sirve, ¿no? Que sea un jaripeo, a ver, espérate. ¿Cuántos reparos pega un toro? ¿Y en cuántos segundos? Un toro bueno, que va a pegar en su primera salida, sí es muy bueno. 15 reparos. Y se le acabó el aire. Y en 8 segundos, toros muy rápidos llegan a pegar esos 15 reparos. Y el toro en la segunda salida, pues ya pegó menos reparos. O sea, ¿cuál es el chiste? Claro. ¿No? Si llevas las espuelas bien atoradas, ¿no? Pues vas a aguantar la primera, la segunda y la tercera salida del toro. Pero no es más admirable el que, con la preparación física y el don que Dios te dio, que te hace diferente a mí y a los demás, logres la hazaña de aguantar de todos los reparos al toro. Entonces, puestos en la balanza, la preparación física y mental del rodeo está por encima del jaripeo. Y voy con un ejemplo bien atento. En este momento, y tú vives allá, el mejor jinete es también un paisano nuestro, que es Moroco de Páscuaro. Moroco de Páscuaro cabalga a pelo de caballo, corre, se prepara, se cuida. Cuando un gran porcentaje de nuestros jinetes se meten en una aspirina y salen a montar, ¿no? Y su preparación es sacar de fin con la escuela. Eso no se le debe de dar al público. Bueno. Son jinetes de escuela. Son jinetes de escuela. Y en este torneo que se va a celebrar van a ser competencia cuatro equipos de jinetes con la misma espuela todos. Y los lotes de los toros van a ser muy parejos, de tal manera que no se queda nada a la suerte más que la voluntad de Dios. Lo demás es parejo para todos. Ese torneo, me comentabas hace ratito, son cuatro eliminatorias. Cuatro eliminatorias, 17 de noviembre, 24 de noviembre, 1 de diciembre, 8 de diciembre. Y la gran final a la que te invito, invitamos a toda la gente, el 15 de diciembre. Es la final, 15 de diciembre. Es la final.